Como a mi me gusta vivir en la parranda Mi mujer fue y me echó una maldición Hay que me atraquen y me quiten los calzones Y que en bola me lleven por lechón Y que ojalá me peguen un caranchil Y que me den de los pies a la cabeza Que por rascarme no me pueda dormir Y que me treza tomándome una cerveza Puedo llegar caminando en cuatro patas Puedo llegar a mi casa en calzoncillos Pero yo nunca dejaré la parranda Aunque me quede mi cinco en el bolsillo Y que una avispa me pique la nariz Y que una bruja me agarre a garrotazos Y que de blanco parezca una lombriz Y me persiga de noche un gallinazo Y que ojalá me pegara una caída Y que al caerme me quebrará los dientes Y que bolillo me dé la policía Y que tu llido me deje el agua ardiente Y que un marrano de saco y de corbata Y que por la noche me trate de asustar Y que por la noche me trate de asustar Aunque de blanco yo parezca una gata Hombre yo el trago no lo dejo de tomar Y que por la noche me he pedido Y que por la noche me he pedido Y que por la noche me he pedido Pero yo nunca dejaré la parranda, aunque me quede físico en el bolsillo. Puedo llegar caminando en cuatro patas, puedo llegar a mi casa en calzoncillos. Pero yo nunca dejaré la parranda, aunque me quede físico en el bolsillo.